Un espacio dedicado al mundo de la cinematografía. Reencontrarnos en este espacio y hablar de cine mexicano. Entrevistas, críticas y noticias relacionadas con el séptimo arte. La cinematografía nacional se ha convertido en uno de los mejores embajadores de nuestra cultura. Julio López presenta Marquesina 22 por MX Nuestro Cine. Domingos, 20 horas. Cine de calidad, cine contemporáneo, cine mexicano. Domingos, 20 horas.